¡Feliz Navidad, Shrek! Ahora en DVD ¿Y cómo vas a pasar Navidad sin tu familia? Tengo que hacer una Navidad y no tengo idea de qué es o cómo se hace The DreamWorks Animation llega a una perspectiva totalmente nueva de las fiestas navideñas ¡Todo el mundo a bailar! Shrek the Hulls Esta va a ser la mejor Navidad de la vida ¡Qué buen tiro, Shrek! ¡Ey! No me dio risa, ¿eh? ¿Quién juega? Un clásico navideño instantáneo de cuatro estrellas ¡Santa! Mi mamá siempre decía, la Navidad no es Navidad, hasta que un primo llora Y ese primo era yo Shrek the Hulls, ahora en DVD para las fiestas Mala noche aquí y una fea Navidad Mala noche aquí y laassen Mala mañana